Bienvenidos a Gero Mi Monumento, el primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. En esta ocasión, los participantes son Domingo Faustino Sarmiento y Facundo Quiroga. Este capítulo del dibujito animado zamba que emite Paca Paca, reavivó el debate sobre la historia argentina y sobre la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Consultamos a Enzo Regali, historiador, revisionista cordobés, quien opina lo siguiente. Yo creo que hay que hablar de todo y que permitir hablar de todo. No podemos decir, no, esto no sale en televisión, no ganamos nada. Bueno, salió, hay que discutirlo. En el caso de Sarmiento en particular, es real que él escribió algunas cuestiones que son realmente muy agresivas hacia el gaucho, hacia los caudillos, hacia el indio. Pero también es cierto que la obra Facundo es una de las obras cumbre de la literatura de la prosa argentina. ¿Qué es un caudillo? ¡Quiero mi monumento! Los caudillos son bárbaros, monstruos, terribles, animales, bestias salvajes, sedientas de sangre, un obstáculo para la civilización. Bueno, ¿qué tiene para decir la tribuna? ¡Incorrecto! Facundo Quiroga, ¿sabe la respuesta? ¿Quiere su monumento? Bueno, un caudillo es un líder popular que lucha junto a su pueblo para lograr algo. Sí, el caos y el atraso. No, yo luché por una constitución federal. Además, el señor Sarmiento, en su libro sobre mí, dice que los caudillos somos la expresión de una realidad popular. De una realidad primitiva y atrasada. Me aburro. Bueno, bueno, ¿qué tiene para decir la tribuna? ¡Correcto! El monumento de hoy es para Facundo Quiroga. Nunca pudimos conocer al verdadero Sarmiento, porque en realidad cuando nosotros íbamos a la escuela, Sarmiento era un hombre intocable, intachable, impecable, nadie podía decir nada. Después vino la crítica, el revisionismo, que es correcto. Eso abrió las puertas, hizo entrar viento fresco, porque se empezó a rever la historia. Se exageró para el otro lado. Lo único que se sabe de Sarmiento, claro, se pasó del elogio absoluto, el bronce, a la crítica también absoluta. Y nunca pudimos conocer al verdadero Sarmiento. ¡Odio a los caudillos!